¡Suscríbete al canal! Estas historias no tienen nada que ver con esto, estas historias de hecho son algo aterradoras, esperamos puedan pasar un rato agradable mientras las escuchan, tenemos preparadas una segunda y una tercera parte de estas historias, pueden sugerirnos temas también en los comentarios y si les parece darles al botón de me gusta. No siendo más, esto es historias y relatos. La historia que les voy a apuntar ocurrió en un pueblo llamado San Luis de Gaceno durante Semana Santa. Ahí la tradición era que todas las familias del Juego de Santos se reunían, hacían una cena y luego salían a la procesión del pueblo, la procesión pasada por el centro del pueblo. Era un pueblo muy religioso. Ese año mi familia y yo estábamos de visita, visitábamos a los abuelos. Ellos eran muy creyentes y asistían a todas las procesiones y a todos los eventos religiosos que habían en el pueblo. Llegó el jueves santo y mientras todos estaban en la comida, mi abuela me mandó a traer unos velones, unas velas para usarlas más tarde en la procesión. Yo le dije que sí y fui a traerlas. Yo salí de la casa y caminé hasta la tienda que quedaba en el centro del pueblo. Cuando llegué vi que había una fila larga de personas, asumo yo, esperando comprar también veladoras para la procesión. Entonces yo tranquilo puse a hacer la fila. De repente yo noté que llegó un hombre y también se puso a hacer la fila detrás mío. Yo lo miré y estaba vestido con una capucha negra y un traje negro de estos que usan las personas que cargan los monumentos en las procesiones. Si bien no se me hizo extraño por lo que iba a ocurrir, a continuación era la procesión, sí me sentí como muy incómodo. Finalmente llegó mi turno, pagué y me llevé las veladoras. Y pude notar que el hombre también estaba comprando veladoras. Yo no le pude ver la cara porque siempre tenía la caputa muy larga y estaba mirando hacia el suelo. Entonces no le pude ver el rostro. Yo después de comprar las velas salí y emprendí el camino de nuevo a la casa. Yo no podía dejar de sentirme como observado y empecé a caminar un poco rápido. De repente escuché como paso cerca y volteé a mirar y era este hombre de capucha negra. Antes de que yo empezara a salir a correr, él de una me agarró el brazo y me apretó fuerte. Entonces en ese instante pude ver la cara y era un hombre mayor, era un hombre viejo y tenía los ojos airados. Me estaba mirando con furia. Me dijo algo en ese momento que no logré entender y después de eso me soltó. Yo apenas vi eso, salí a correr, volteé a mirar un poco atrás y vi que él estaba quieto. Seguí corriendo, seguí corriendo hasta la casa. Al llegarle escondé temblando lo que había pasado. Pero nadie sabía quién podría ser ese hombre o qué habría querido. Después de un rato nos calabamos y después de meditarlo decidimos finalmente salir a la procesión. Eso sí, yo siempre bien acompañado de mis papás. Yo sí estaba muy muy inseguro, pero la tradición era esa y teníamos que ir. Más tarde en la procesión, entre la multitud de gente, yo lo vi nuevamente. Estaba ahí dentro de la procesión, pero al otro lado. Cuando les dije a mis papás que miraran, volteé a mirar nuevamente y ya no estaba. Esa noche yo no pude dormir. Y si bien ya ha pasado mucho tiempo, no dejo de pensar y recordar ese evento siempre que llegan estas fechas de Semana Santa. Cuando yo era joven, solía creer que Semana Santa era un tiempo de reflexión y arrepentimiento. Una oportunidad para acercarnos más con Dios, para saber su sacrificio y acercarnos más a Él. Pero después de lo que vi, yo ya no estoy muy seguro de eso. Eso empezó hace muchos años, cuando yo todavía era un sacerdote joven y regresé en un tiempo de vacaciones al pueblo donde nací, a mi pueblo natal. Un día me invitaron a una iglesia, a la iglesia local, la iglesia del pueblo, para una reunión a discutir, dizque, unos asuntos importantes. Yo no había visto a muchos feligreses como había ido a mi preparación y no los conocía. Sabía que algunos de ellos eran miembros importantes del directorio conservador. Recuerden que les estoy hablando de una época en donde liberales y conservadores estaban enfrentados. Yo solamente pensé que era una buena oportunidad para conocer a la comunidad. Cuando llegué a la reunión me di cuenta que me había equivocado. Ellos, una vez en tres, estaban discutiendo, estaban inquietos, estaban nerviosos y algo exaltados. Pero yo no supe, no supe por qué. La reunión comenzó y rápidamente el tema se desvió a algo que me hizo sentir muy incómodo. Ellos hablaban de una necesidad, óigase bien, una necesidad de sacrificar, dizque, a los pecadores liberales para honrar a Dios en Semana Santa. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Pero mientras les mostraba mi posición y trataba de hacerles entender que era un despropósito esto que ellos mencionaban, cada vez me di más cuenta que estaban centrados en su voluntad. Y estaban decididos en hacer esta macabra acción. Esa noche me fui a la casa aterrorizado por lo que había escuchado. Lo peor es que algo así estaba por venir. Pocos días más tarde, mientras regresaba también a mi casa y también de noche, escuché unos gritos provenientes de una casa que yo creía estaba abandonada. Al acercarme vi que había personas, un tumulto en personas afuera y de ahí reconocía a muchos de los integrantes de la reunión que les menciono. Esas personas se habían llevado a alguien ahí y estaban a punto de sacrificarlo. Yo me acerqué y vi que habían varios con cuchillos ya listos para degollar a la persona. Rápidamente me abalancé y de dos mil maneras busqué que no le hicieran nada. Ante el respeto que me tenían por ser sacerdote y esas cosas, de una u otra manera no sé cómo hice para que cambiaran su propósito y no mataran a esa persona. Indudablemente era un liberal de la región. El hombre, al ver la oportunidad, salió corriendo y se salvó de lo que era una muerte segura. Desde ese momento he vivido con el conocimiento de que las personas, en cualquier lugar, así como en mi pueblo, son capaces de cometer actos horribles en nombre del fanatismo religioso. A veces me pregunto si la Semana Santa alguna vez significó para ellos algo más que esa locura y esa violencia, que tenían dentro de sí. Mi abuela siempre nos hablaba de las tradiciones religiosas. Lo que más recuerdo es que del jueves al viernes santo no se podía hablar, no se podía jugar, porque había que guardar silencio, recordando, como decía mi abuela, que así se honraba el sacrificio de Cristo en la cruz y que había que respetar. Para ellos era como si en ese momento acabaran de matarte de verdad a Cristo y estuviéramos todos de lutos. Un año, cuando yo tenía 12 años, pasamos Semana Santa en el pueblo donde vivía la abuela. Fue una semana tranquila hasta que llegó el viernes santo. Como era costumbre, ya estábamos guardando silencio y todos estábamos muy callados. Esa noche me hicieron acompañar a la abuela, pues estaba sola. Y yo como no tenía ningún problema, nunca había vivido ninguna experiencia que me atemorizara, me acompañé y yo tenía muy buena relación con ella. Dejamos la casa en el pueblo y la acompañé a la vereda donde ella vivía, donde ella dormía. La era una casa pequeña y había varias habitaciones. Dos, la habitación de la abuela y una adicional. Ese día yo la acompañé y quedé en la habitación adicional. Sin embargo, bueno, llegaban las 8 de la noche y ella quedaba totalmente profunda. Mientras que yo, al estar en una cama que no era la mía, el sitio tal vez tenía algo de polvo, no sé, porque no me sentía muy bien en ese lugar y no podía dormir. Salí a la cocina a tomar agua y empecé a escuchar ruidos afuera, como si alguien estuviera observando, como si alguien estuviera mirando. Yo me quedé quieta y empecé a escuchar qué más. Por las ventanas vi que pasaban sombras, vi que pasaban dos sombras rápidamente. Y volví a escuchar como los sonidos de alguien al pisar hierba seca. Al instante no sé si tenían la llave o tenían un mecanismo, pero abrieron la puerta. Y yo al verme quedé totalmente paralizada, no sabía qué hacer. Estaba... Todo eso pasaba hasta que me cogió el brazo uno de estos hombres y me dijo... No hagas ruido, no te haremos daño. Yo quedé ahí totalmente impactada mientras ellos empezaban a revisar rápidamente la cocina y todo lo que había ahí. Como si estuvieran buscando algo. Y yo quedé en silencio, solo observaba lo que pasaba. Al rato ya salieron y no dijeron nada. Dejaron, cerraron la puerta y volvieron a salir y no dijeron nada. Y yo quedé ahí paralizada. No sabía qué hacer. A la mañana siguiente cuando mi abuela se despertó y vio el alboroto. Yo le conté que había pasado la noche anterior. Ella de una vez llamó a la policía y llegaron. Ellos dijeron que era uno de los ladrones locales que estaban robando. A mí se me hacía raro. Yo creo y estoy seguro de que ellos buscaban algo y sabían lo que buscaban. Algo que me hace pensar mucho de esa noche es... ¿Qué habría pasado si yo no me hubiera paralizado como me paralicé? Cuando reflexiono en eso siento que... Lo mejor que pude haber hecho fue... Quedarme así. No hacer nada. No empezar, no hacer nada. Gracias.